Hola, 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 buenas noches, buenas noches a todos ustedes, espero que se encuentren bien y hoy les tengo Salmo 96, Salmo 96 Cantar a Yoha, cántico nuevo, cantar a Yoha toda la tierra, cantar a Yoha bendecid su nombre anunciar de día en día su salud, contar entre las entes su gloria, en todos los pueblos su maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario Dar a Yoha, oh familias de los pueblos, dar a Yoha la gloria y la fortaleza Dar a Yoha la honra de vida a su nombre, tomar presentes y venir a sus adrios Encorvaos a Yoha en la hermosura de su santuario, temed delante de él toda la tierra Decir en las gentes, Yoha reino, también afirmó el mundo, no será conmovido Juzgará a los pueblos en justicia, alegrese en los cielos y gozase la tierra Brame la mar y su plenitud, regocijese el campo y todo lo que en él está Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová Que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad Amén Gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta noche Por favor no se olviden de suscribirse, denme un dedito hacia arriba Compartan, comenten, dengan a la campanita para notificaciones Y por favor síganme en Instagram y están en la descripción abajo Por favor gracias un montón, que tengan buenas noches, bendiciones, bye